Un nuevo juego de Sonic para móviles llegará a finales de este año y la verdad es que luce bastante increíble. Vamos a hablar sobre los detalles de ese juego, de qué va a tratar, cuáles van a ser las mecánicas, cuáles van a ser los personajes, cuánto va a pesar, para qué sistema operativo va a llegar, su fecha de lanzamiento, hablaremos un poco sobre la historia y los jefes, cómo puedes jugarlo y si realmente valdrá la pena. Vamos a hablar sobre todos esos detalles en este video y bueno, también vamos a abarcar gameplays de ese juego en este canal, así que suscríbanse para más y vamos a estar abarcando noticias también de Sonic Forces Speed Battle como siempre lo hemos hecho y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Y en primer lugar ya te puedes registrar para que el día de la fecha pues te mande una notificación y puedas empezarlo a jugar en ese mismo momento. Vamos a ver los detalles y vamos a ver los gráficos, las animaciones, las nuevas imágenes que hay de este juego y al final les voy a poner el trailer por si no han visto el trailer pues lo pueden mirar al final del video. Ahora sí, miren, aquí tenemos en la aplicación de Apple tenemos un gráfico muy bonito de lo que es el juego de Sonic Dream Team que se ve espectacular, gente, miren la animación, o sea, los personajes se ven con movimiento y toda la cosa. Y a la derecha tenemos un nuevo personaje en la franquicia, gente, todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero la verdad es que el diseño se ve bastante bonito. Es como color celeste, tiene una luna en la cabeza, un chongo arriba, el cabello rizado, se ve muy bonito este personaje. Yo creo que lo vamos a tener algún día en Sonic Forces Speed Battle, posiblemente tal vez el siguiente año y parece que este personaje es como una especie de cabra o algo así, una especie de oveja, cabra, cabrito, tiene cuernos, así que tiene que ser como una especie de cabra, ¿no? Ahora vamos a ver, tenemos el logo del videojuego que es Sonic sosteniendo una especie de esfera rosa, gente, que aparece en el trailer donde Sonic va corriendo, esquivando un Eggman extraño gigante que lo intenta detener y pues aquí está Sonic protegiendo esta cosa. ¿Qué es esta cosa, gente? ¿Qué será esta cosa? Pues lo vamos a ver en el video ahora mismo, vamos a hablar sobre esos detalles, gente. Y como pueden ver, los personajes están parados sobre una especie de ola mágica, arriba hay un mundo de nubes, arriba del villano, un mundo volador o algo así, un mundo flotando. Y aquí tenemos pues el trailer, que luego lo van a estar viendo más adelante. La verdad es que se ve espectacular, se ve muy, muy épico, muy Sonic Adventure. Aparentemente los personajes van a ser estilo Sonic Adventure, vas a poder correr, correr libremente, cada personaje va a tener distintas habilidades que vas a poder explotar en las misiones de los juegos, en los mundos, en las zonas. Vamos a poder jugar con muchos personajes que nunca habíamos jugado o más bien que ya teníamos mucho tiempo que no jugábamos. Como por ejemplo Amy Rose, que realmente lo podíamos utilizar en el multijugador de Sonic Adventure 2. Podemos jugar con Knuckles, Tails, que bueno, en Sonic Frontiers ya los podíamos usar, pero fuera de Sonic Frontiers ya habían pasado años. Y también podemos jugar con Cream, gente, con Cream. La última vez que jugamos con Cream fue en Sonic Advance. La verdad es que estoy muy emocionado por probar este juego, gente, en el canal. Se ve muy estilo Sonic Adventure, tiene muchísimo potencial, pero vamos a hablar sobre el potencial al final. Primero vamos a ver los detalles, ¿ok? Sonic da Hecho Greguesa con Sonic Dream Team, un juego cargado de acción frenética y emocionantes aventuras. Acompaña a Sonic y sus amigos en este viaje por un extraño mundo de los sueños. Un mundo de los sueños, gente. Algo como el juego de Nights into Dreams. Estaría de hecho muy épico que se hiciera un crossover de Nights, ¿no? Que fuera, que de repente aparecieran Nights para ayudarlos a pelear contra este dios del sueño. Descubre una historia original y cautivadora mientras controlas a seis personajes jugables dinámicos. Seis personajes, los cuales van a ser Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Cream y Rouge. Rush van a ser esos seis. Me parece muy raro que aparezca Rush, pero bueno, pues ahora como que Rush está muy involucrada en el equipo Sonic gracias a Sonic Prime. Pero bueno, gracias a sus habilidades únicas podrás correr, escalar y volar hacia la victoria contra el infame Eggman. Ahora, ¿qué hizo Eggman? ¿Qué hizo Eggman para liberar a este dios, esta diosa del sueño? Ya lo quiero ver, gente. Prepárate para correr a través de los alocados mundos oníricos que incluyen carreras verticales, cambios de gravedad y mucho más. Tu misión, rescatar a tus amigos y enfrentarte a Eggman por el control de un antiguo artefacto que puede hacer realidad los sueños. O sea, yo creo que este artefacto es esa esfera rosa que tiene Sonic en la mano, que lo muestra en el tráiler. Bueno, vamos a empezar con Sonic, obviamente, y vamos a rescatar a cada personaje y pues vamos a poder jugar con el personaje que vayamos desbloqueando, ¿no? Con el personaje que vayamos rescatando hasta que ya podamos jugar con los seis. Y aparentemente Sonic Dream Team contará con 12 niveles y 4 jefes, gente. Un jefe por mundo, o sea, van a ser 4 mundos, 12 niveles en total. Un aproximado de 3 niveles por mundo, me imagino, más o menos. El desarrollador es Sega Hardlight. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ok? Tamaño 1.8 GB. 1.8 GB, gente. O sea, es un poquito pesado, pero no tanto como esperaba. Yo pensé que iba a pesar unos 10 GB, más o menos, pero no. 1.8 GB. Compatibilidad con este iPhone es con iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Apple TV. O sea, los que tengan una Mac, un iPod, un iPhone, un iPod Touch y un Apple TV van a poder jugar este juego. Así que si tienen máquinas virtuales de Mac o emuladores de Mac, lo van a poder jugar, gente. Pero bueno, necesitan una buena computadora para poder hacer o utilizar una máquina virtual de Mac. Y el idioma parece que va a ser inglés, gente. Así que, pues, ni modo los que no saben inglés. Lo siento mucho por ustedes. Pero bueno, va a ser un juego exclusivo de Apple Arcade, gente. Solamente los que paguen la membresía de Apple Arcade lo van a poder jugar. Si no tienes un iPhone, pues puedes hacer una máquina virtual de Mac en tu propia computadora. Pero si no tienes una buena computadora y tampoco tienes un iPhone, un iPad o algo así, ya valiste. No lo vas a poder jugar. Es lo único malo que va a ser un exclusivo de Apple. Los usuarios de Android no lo van a poder jugar. Para eso lo vamos a estar cubriendo en este canal. Vamos a estarlo jugando. Pero afortunadamente yo tengo un iPhone, así que lo puedo jugar. La verdad es que es un poco triste que sea exclusivo de iPhone o de Apple. Porque, pues, se pierden de una audiencia bastante grande al excluir Android. Porque la mayoría de los fans juegan en Android. Así que espero que unos días después o unos meses después lo vayan a estrenar en Android. Porque eso ha pasado mucho. Que algunos juegos se estrenan en Apple Arcade y luego se estrenan después, un tiempo después, en Android. Así que puede ser posible o puede que no. Porque Sonic Racing no se estrenó en Android nunca. Solamente se quedó en Apple Arcade. Y la verdad es que fue un juego bastante desperdiciado. Porque, pues, mucha gente no lo pudo jugar. Entre ellos yo, yo no lo pude jugar. La verdad, tengo un poco de esperanza de que este juego tenga un multifugador. Pero como es de Apple Arcade, lo dudo mucho. No creo que lo vaya a tener. Pero bueno, vamos a mirar las imágenes. Es las imágenes extras que tiene esta aplicación. Tenemos aquí un Sonic haciendo real. Bastante bonito. El Sonic con un aura de boost. Enfrentando a un cangrejo gigante que es como hecho de algodón. No algodón, como... O sea, ahí se ve que está hecho de tela, gente. Ahí se ve que está hecho de tela. Y tenemos este gameplay de Knuckles. Esta imagen de Knuckles. Bastante bueno los modelos. Muy, muy bonitos que se ven los modelos, eh. El Sonic golpeando unos eggpons con su boost. Que se ve bien épico, gente. La verdad, este juego se ve precioso. Pero es una lástima que solo sea para Apple Arcade, gente. Está muy, muy desperdiciado eso. Aquí el Amy. Vamos a poder jugar con Amy, gente. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho esa idea de jugar con Amy. Porque ya hace mucho que no la teníamos en un juego. Sin contar Sonic Frontiers, claro. Tenemos aquí otra imagen de Knuckles en una especie de mundo de pesadilla. Yo creo que... Bueno, miren, aquí me regresé. Yo creo que vamos a poder jugar en un pesadilla. Y en sueños. O sea, no solo en sueños normales. También sueños de pesadilla. Lo cual va a estar bien épico. Tenemos aquí a Cream. Por primera vez jugamos con Cream. Después de como 10 años. De no tenerla en ningún juego. Como personaje jugable. Gente, por fin la podemos utilizar. Esto va a estar bastante bueno, gente. Tenemos otra fotografía de Amy. Utilizando su martillo peco-peco. O pico-pico. Peco-peco Hammer. Y el Tails con los... Se ve genial el Tails, gente. Bien bonito. Tenemos otra foto de Tails combatiendo el jefe. Uno de los jefes de Sonic Dream Team. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que hay de información sobre Sonic Dream Team. Gente, ya saben. Si quieren más actualizaciones, más noticias sobre este videojuego. Pues las vamos a cubrir en este canal. Todo lo relacionado con los juegos móviles de Sonic. Gente, ya saben que aquí los cubrimos. Vamos a estar realizando gameplays más adelante. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like. Compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y les dejo el trailer final de Sonic Dream Team. El cual se ve espectacular. ¡Suscríbete!